En Navarra los intereses de la gran banca de poderes políticos neoliberales y de ejecutivos ambiciosos llevaron a la desaparición de la caja de ahorros de Navarra, la cual cumplía una función social. Las cajas de ahorro, a diferencia de otros países, hoy no existen. Ya no hay ninguna banca con control público en España y el sistema financiero español es un auténtico oligopolio. El tema es sobre la digitalización de las personas mayores, las cuales hay una generación de personas mayores que ni pueden tener acceso a estos medios. Y lo que se trata es de que los bancos abran su oferta para que estas personas puedan recibir la información que necesiten y hacer todas las gestiones, porque se deja a un sector de la población privada de sus derechos. Ahí está la cueva de Alibaba, fuera ladrones de las instituciones, fuera ladrones de las instituciones, con los perineros, 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 que toda esta modernidad de la digitalización no les llega, no pueden y no se les puede exigir aquello que todavía no estamos aprendiendo o no lo suficiente. Por eso esta manifestación para llamar la atención a nivel nacional, pero aquí en Navarra, al gobierno, que entablen con los bancos, lo que corresponda para que esto se abra a esta población. Y que desde luego en los poderes públicos pensamos que son los que de hecho pueden hacer con la ayuda de los jubilados.